Y podemos hablar, como lo vamos a hacer ahora, con un periodista, con un investigador, con alguien que tiene mucho que ver con la historia, quizás reciente, de Argentina. Me refiero a Uki Goñi, a quien voy a saludar ya mismo. Quédate, quédate, maestro. ¿Cómo va? Todo bien, gracias. ¿Te dicen maestro o no? No, prefiero que no. Pensaba en el periodismo de investigación y cómo un texto como el infiltrado fue decisivo para condenar Astiz a Cadena Perpetua. Vos sabés que yo fui el primer sorprendido, porque El Infiltrado fue mi primer libro que se publicó en el 1996, o sea, hace 15 años ya. Y como tengo un interés importante en el tema, me acerqué a los juicios que estaba... El año pasado, cuando se leyó la acusación del fiscal, y sentadito entre el público, escuché por primera vez que el fiscal decía, bueno, como dice Uki Goñi en la página tal y tal de su libro, y bueno, ahí me di cuenta que habían presentado el libro como prueba y fue aceptado por el juzgado como prueba. Cosa que hizo enojar mucho a Alfredo Astiz, obviamente. Pero es un orgullo, es un orgullo que un texto periodístico de investigación colabore con una condena tan justa como la que se le aplicó a Astiz. Es una satisfacción, ¿no? Orgullo, no sé, yo trabajaba en esa época en el Buenos Aires Herald, como sabés que era un diario en inglés que publicaba lo que estaba ocurriendo en la Argentina. El único. El único, sí. Recibíamos a las madres, a la gente que tenía parientes desaparecidos, y yo les decía, ¿por qué no van a los demás diarios que se publican en la Argentina, en español? Diarios que lee mucha gente a la Nación, Clarín, La Opinión, y me decían, bueno, hijo, no nos reciben, no nos dejan ni pasar por la puerta. Y yo así conocí, bueno, a Azucena Villaflor, que fue la primer líder de las Madres del Paso de Mayo, Esther Cariaga. Conocí al grupo de jóvenes que acompañaba a las madres en la Iglesia de Santa Cruz, que hacía unas reuniones en la Iglesia de Santa Cruz, y cuando ocurrieron los secuestros de la Iglesia de Santa Cruz, cuando se llevan a las monjas francesas y a las primeras madres, incluyendo a Azucena Villaflor, y nos trajeron a nosotros al Jera del listado de los secuestrados, yo dije, pero yo los conozco a todos estos, porque me venían a... O sea, y tenía una relación importante con ellos, porque yo tenía 23, 24 años, y era una impresión muy grande la que me causaba, bueno, a estas madres y a estos jóvenes que se jugaban la vida buscando a sus seres queridos, ¿no? Entonces, que mi libro haya servido para... En alguna manera mi libro fue saldar una deuda con esa gente, porque ellas me decían, ¿por qué no venís que nosotros nos reunimos en una Iglesia, que es la Iglesia de Santa Cruz, que yo la conocía la Iglesia, conocía a los sacerdotes de la Iglesia, ¿por qué no venís que nos reunimos ahí para ayudar a las madres? Y yo nunca fui, porque me daba mucho miedo, y los veía ellos muy expuestos, y los veía, bueno, venían temblando las madres, y no eran reuniones muy livianas, y de alguna manera escribir el libro fue saldar esa deuda. No fui a la Iglesia, pero 20 años después reconstruí lo que ocurrió. Y que se haya usado para condenar a esta gente, bueno, doblemente he saldado la deuda con, bueno, con Horacio Elbert, Ángela Watt, a Susana Villaflor, a Esther Cariaga, y los demás que venían a verme ahí a Buenos Aires. Uki, ¿vos lo pudiste ver a Astiz en ese momento? Vos sabés que, tanto el director del diario Robert Cox, como yo, guardábamos recuerdos de un joven rubio, mejor vestido que los demás, y que se desplazaba en un auto y que venía el Herald. Nunca nos atrevimos a decir más que eso, porque siempre sospechamos que esa persona era Alfredo Astiz. Y fue recién en este juicio donde apareció un atestigo que formaba parte del grupo de la Santa Cruz, entre los cuales se había infiltrado a Astiz, que contó que ella iba con Astiz al Buenos Aires Herald, a hablar con los periodistas del Herald. Entonces ahí quedó confirmado que esta persona que recibimos, Cox, y que yo alguna vez vi ahí en el Herald, era Alfredo Astiz. ¿Algo te hizo sospechar? Me hacía sospechar que este personaje rubio que venía, uno que se movilizaba en auto, en un Peugeot Blanco, yo a veces acompañaba a los que venían a verme hasta el planta baja del diario, y vi que se subían a un auto blanco, y yo decía, bueno, porque verdad, las madres y estos jóvenes que acompañaban a las madres, eran gente más bien sin poder económico, y estaban más bien mal vestidos, y además era una situación de desesperación muy notable. Y este otro rubio, inclusive yo lo comenté con Cox en aquel momento, dije, pero este rubio, ¿quién será? Porque la verdad que está muy bien vestido, no tiene la apariencia de ser un pariente. ¿Y las madres no sospechaban? No, y en la investigación que yo hice, en el libro, no apareció que las madres sospecharon, pero los que sí sospechaban, era vía... Astiz se reunía, aparte de la iglesia de Santa Cruz, y de la Plaza de Mayo, iba a un atelier en La Boca, en la calle Magallanes, que había sido la casa de Quinquela Martín. En esa casa vivía un pintor, llamado Remo Verardo, que tenía desaparecido a su hermano, Amado Verardo, y la familia Verardo era amigo de los Quinquela Martín, y había quedado viviendo Remo, tenía su atelier en esa casa de Quinquela Martín. Y en ese atelier de la calle Magallanes se reunían Alfredo Astiz, Remo Verardo, la monja francesa Liz Domón, algunos otros, y la secuestrada en la ESMA, Silvina Lavairu, que Astiz la hacía acompañar diciendo que era su hermana. Y Remo Verardo fue secuestrado de ese atelier. Y en la investigación para el libro, yo ahí averigué que Remo Verardo sospechaba, no tanto de Astiz, sino de la hermana. Decía, pero estos dos deben ser infiltrados. Empezó a ser. Inclusive yo sospecho que este secuestro tan difícil de comprender, porque estamos hablando de secuestrar a madres y a jóvenes que tenían militancia política, pero ninguna actividad armada de ningún tipo, puede haber sido un intento de Astiz y la patota de la ESMA de borrar la evidencia. Ellos sabían que había sospecha y decidieron, vamos a secuestrarlos, porque Astiz pensá que él estuvo desde marzo hasta diciembre infiltrado entre esta gente. Entonces había mucha gente que lo había visto, mucha gente que lo había conocido y es una presunción mía nada más, puede haber existido el temor de que después ellos lo pudieran reconocer y que terminara preso como inevitablemente terminó igual. ¿El otro Judas? ¿Nunca mejora un título que ese? Claro. ¿Él le da un beso? En la iglesia, en la iglesia de Santa Cruz, ellas se reúnen el 8 de diciembre, estaban juntando plata para una solicitada que iba a publicar a la Nación, y Astiz va a esa reunión que se lleva a cabo en un jardín que tiene la iglesia sobre la vereda, entonces era muy fácil de verlos desde la calle, y va besando a las personas que hay que secuestrar. Y los compañeros de Astiz, de la ESMA, que están en la calle, así identifican a cuáles tienen que agarrar. Y por eso las madres le dicen dudas. ¿Nunca hubo por parte de Astiz una mínima duda, un mínimo arrepentimiento? Nunca. Por lo menos no lo hizo público. Yo después del tema de la infiltración de Astiz y del tema de la dictadura, además en mi experiencia en el GER, al que entrevisté, inclusive en el 78, durante el Mundial de Fútbol, con la BBC entrevistamos a Videla, a Jorge Rafael Videla, en la Casa Rosada. Después me dediqué a investigar el escape de los nazis a la Argentina, y así entrevisté también a una... Odessa, Odessa al Sur. La auténtica Odessa se llama. La auténtica Odessa. Entonces entrevisté a una gran cantidad de nazis y de criminales de otros países también que vinieron a la Argentina. Entonces he entrevistado a torturadores argentinos de la ESMA y de otros campos y a estos nazis que vinieron a la Argentina. Y la línea que los une a todos es que para mí, indudablemente, son psicópatas. Son psicópatas. Y el psicópata no tiene ningún arrepentimiento. Viven en el eterno presente y no tienen arrepentimiento, no sienten el dolor que le causan al otro y por eso pueden torturar y matar, porque no tienen ninguna empatía con su semejante. Y eso se vio muy claramente en el juicio cuando el juez le lee la condena a Astiz, cadena perpetua, Astiz se pone una escarapela y se ríe. O sea, no solo que no es incapaz de sentir empatía con el otro, hasta consigo mismo, cuando lo están condenando a cadena perpetua se ríe, porque no tiene ni siquiera conciencia de lo que le está pasando a él mismo en ese momento. Esa es mi lectura de esta clase. ¿Y cuando hablaste con nazis había algo parecido? Había, era clarísimo que no hay ninguna conciencia de la criminalidad de sus actos. Lo cual no quiero dejar que eso signifique que no se los puede mandar preso, porque por ahí pueden alegar insanía. Pero no tienen presencia. ¿El odio al judío se sigue justificando? No, al contrario. Los nazis que yo entrevisté siempre quieren derivar la conversación hacia el lado de que ellos no son antisemitas y que de hecho tenían amigos judíos. Un amigo judío. Claro, siempre dicen eso. Lo cual es rico. ¿Cómo puede un...? O sea, por ejemplo, Wilfred von Oven, que era el secretario privado de Goebbels, que yo pasé mucho tiempo entrevistándolo hoy, y él me hablaba todo el tiempo de los amigos judíos que él tenía en Alemania. ¿Y cómo justificaba su vida? La verdad es que yo... Siempre tratan de llevarte, y los torturadores argentinos también, te tratan de llevar la conversación a un lado, a que yo era amigo de los secuestrados, o sabía montoneros que me deben la vida a mí, yo tenía un pariente que era montonero, y yo siempre trato de no dejar que la conversación se vaya a ese lado, porque tengo poco tiempo, el tiempo que ellos están dispuestos a verme, y yo quiero saber fechas, datos, y yo siento que todo eso es un intento de ellos para una cortina de humo, para no tener que hablar de lo que hay que hablar, que es fechas y datos que a mí me interesan. Pero no tienen, no son personas como normales, no tienen empatía, no tienen capacidad de... Yo, cuando se leen las cadenas perpetuas, en el juicio de la ESMA había dos bandejas, abajo estaban los parientes de los desaparecidos, y en el piso de arriba, en la bandeja de arriba, estaban los parientes de los acusados, y la prensa. A mí como prensa me tocó estar arriba, y cuando se leyeron las sentencias, bueno, la mujer, me acuerdo, de Pernías, salió del recinto porque se descompuso en llanto, varias familias, hijas y hijos, se abrazaban con las esposas de los acusados, descompuestos en llanto. Y yo decía, estos tipos cuando estaban arrojando a la monjita del avión, cuando arrojaban a gente los aviones, no solo no sentían empatía por la persona a quien estaban arrojando viva al océano Atlántico, a una distancia sideral ahí abajo, sino que ni siquiera pensaban, ¿qué efecto puede tener esto sobre mi familia? ¿No? Porque volvían a su familia esa noche y se navan con ellos, pero no pensaban, algún día la ley me va a caer a mí por lo que estoy haciendo. Yo no puedo tirar a alguien de un avión y que... Bueno, Videla comulgaba. Bueno, sí, bueno, sí. Siguió y comulgaba. Yo pasé mucho tiempo hablando con Zilingo, vos sabés, ahora está preso en España. En España. Y él relató muchas veces que los sacerdotes en la ESMA les decían que estaba bien lo que estaban haciendo, que había que matar a la gente de esta manera. Y para hacer un paralelo con los nazis, en el Vaticano, en la década del 40, en la década del 50, cuando el anticomunismo era tan importante, había gente en el Vaticano que decía que los comunistas no merecían un entierro cristiano. Y de alguna manera esto se enlaza con lo que ocurrió en la Argentina. Decían que por ser montoneros, por ser... Subversivos. Subversivos. Los nazis no merecían un entierro cristiano y los arrojaban al mar como si no fueran personas, ¿no? ¿Vos te das cuenta del lugar que ocupás como periodista cultural, como periodista de investigación? Digamos, lo importante que es tu obra para mostrar, por ejemplo, la ruta de las ratas, la famosa ruta de los nazis al sur, de lo que ocurre en el sur con todavía muchos nazis. Yo soy un periodista muy particular, porque vos sabés que yo nunca he trabajado en una redacción argentina, más allá del Herald, ¿no? Que era un diario que se imprimía en inglés. A veces he sentido que soy una persona non grata en la Argentina porque he sido muy vocal respecto a la corrupción en la prensa argentina, esas cosas que no me han ganado muchos amigos. Entonces siempre viví como en off-site en el periodismo en la Argentina. Pero bueno, con el libro de La Auténtica Odessa fue la primera vez que tuve, por ejemplo, en la Casa Rosada, en el 2005, gracias a una revelación que yo hice en ese libro de que había una orden secreta contra el ingreso de judíos en la Argentina, logré, a través de una carta que le escribía al canciller Bielsa, de que se derogara esa orden y se hiciera pública y se admitiera, y estuvo presente el presidente Kirchner y Rafael Bielsa y Aníbal Fernández, que no me hizo creer más en los políticos, que no creo mucho en los políticos, pero cuando salí a Casa Rosada y vi la bandera argentina flameando en la zona de la Plaza de Mayo, me sentí más identificado con esa bandera. Alguien como yo, que nací en Estados Unidos, aunque soy de familia argentina y tengo ciudadanía argentina, pero vine acá recién a los 21. Y esto de la ESMA, de ver que ha habido tantas cadenas perpetuas, no solo a ti, sino porque mi libro sirvió de evidencia en general para todos los acusados, la verdad que ahí me di cuenta, wow, esto... porque a mí nunca me interesó el periodismo, yo siempre quise ser músico, quise ser poeta, sigo siendo músico hoy en día en lo que puedo, y esto fue algo que me sentí obligado a hacer, porque yo llegué a la Argentina en el 75, dije, ¿dónde puedo trabajar? Voy a trabajar en general, que yo hablaba inglés, ahí hablan inglés, y de repente se empezó a llenar la reacción de madres que venía a decir, se llevaron a mi hijo anoche. Y terminé con un palco sobre el inferno del Dante, ¿no? Uji, ¿cómo se puede leer El Infiltrado? Vos sabés que es un libro que hace muchos años que ya no está en imprenta, y yo pensé en algún momento, inclusive tuve una conversación con la editorial de sacarlo, reimprimirlo, pero después dije, alguien puede llegar a pensar que estoy queriendo lucrar con esto, etc. Entonces lo he puesto gratis online, tengo un sitio web que es ukinet.com ¿Cómo es? ukinet.com y se puede bajar, es la misma edición del 96, he hecho alguna aclaración de un par de cosas que... y a la espera de que, bueno, por ahí algún día me siento, porque ahora sé mucho más de lo que sabía en ese momento, y podría reescribir el libro con más detalle. Bueno, pero por el momento... Sería muy importante. Uki Goni, mi admiración y muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias. Es un investigador y gracias a él muchas cosas en Argentina van cambiando. Creo que es muy importante, realmente lo digo, la labor de Uki Goni, no solamente por este libro, sino por toda su obra. Enseguida regresamos. Esto es El Refugio por la Televisión Pública.